Hola amigos, he comprado esta portátil, es una Dell Latitude modelo 7390 cuenta con un procesador Core i7 de octava generación y 16 GB de memoria RAM después de haberla estado utilizando durante algunos minutos ha aparecido este mensaje en un extremo de la pantalla el cual me indica 8 actualizaciones listas para su instalación también me indica el nombre de un software llamado Dell Command Update así que en este video voy a mostrarte como es que realizo las actualizaciones de los drivers empleando este software en su página el fabricante me indica que Dell Command Update es una aplicación independiente la cual lo que hace es descargar e instalar los diversos drivers, el firmware e incluso actualiza la BIOS de la portátil esta aplicación es completamente segura, la recomienda el propio fabricante pueden ver que me encuentro en la página del fabricante así que voy a utilizarlo para actualizar los drivers de esta portátil en mi caso ya ha traído este software instalado esta es su interfaz, pueden ver que me indica el modelo exacto de mi portátil Latitude 7390 me indica alguna información referente a la última comprobación de software que en mi caso nunca la he realizado, esta es la primera vez dado a que recién he sacado la portátil de su caja aquí podemos elegir lo que vamos a actualizar sean actualizaciones críticas o también actualizaciones recomendadas yo he marcado ambas para dejar mi portátil lo más actualizada posible también le voy a marcar aquí el que indica el sistema se reinicia automáticamente para que una vez que haya actualizado todo se reinice por defecto ahora hago clic en el botón azul el cual me indica instalar hago clic se da inicio al proceso de escaneo de los diversos drivers me indica descargando actualizaciones son 8 actualizaciones disponibles en mi caso antes de realizar estas descargas he conectado mi portátil a la energía eléctrica con su cargador ahora lo que está haciendo es descargando los diversos drivers esto lo ha llevado muy poco tiempo ni siquiera he tenido que acelerar el vídeo va a su velocidad normal me indica descargando actualizaciones 5 de 8 simplemente tengo que esperar a que concluya ya va descargando 6 6 drivers 7 pueden notar que le lleva muy poco tiempo aunque claro esto va a depender mucho de tu conexión a internet aunque yo no tengo una conexión demasiado rápida es una conexión bastante normalita pero aún así como los drivers no pesan demasiado pues lo está haciendo muy rápido una vez que ya ha descargado los drivers lo siguiente que hace es instalarlos me indica instalando actualizaciones va a comenzar a instalar una por una está en este momento instalando los diversos drivers ya va 3 de 7 4 de 7 aquí si le lleva algo más de tiempo aquí he tenido que acelerar el vídeo para que vaya un poquito más rápido porque le lleva algunos minutos me indica instalando actualizaciones 5 de 7 continúo esperando a que concluya el proceso de instalación de los drivers ahora lo que está haciendo es instalando el driver de vídeo aquí si le ha llevado algunos minutos cerca de 15 minutos le tomó su tiempo instalar el driver de vídeo ahora está instalando el driver de internet continuo esperando ya falta muy poco para que se instalen todos los drivers me indica instalación completa en mi caso ha encontrado un error así que le marco en comprobar voy a verificar qué es lo que ha pasado se cerró la aplicación me parece algo raro voy a tener que volver a abrirla para esto me dirijo al logo de windows y desde ahí voy a buscar la aplicación manualmente porque se cerró y no se volvió a abrir no hay ningún problema la busco aquí aquí está del command update espero que se abra otra vez hago clic en comprobar para comprobar actualizaciones aquí está la que faltaba es una actualización crítica hago clic en instalar espero que se instale instalando actualizaciones una de uno veamos qué sucede espero algunos segundos y esta vez ha concluido instalación completa hago clic en comprobar para verificar si existe algún problema con alguna actualización escaneando dispositivos del sistema me indica simplemente espero el sistema está actualizado voy a verificarlo directamente en esta sección en historial de actualizaciones y aquí pueden notar todas las actualizaciones que acabo de instalar las nombra por el tipo por la versión me indica que es lo que se ha instalado pueden ver la fecha incluso todas son de este día y aquí están todas todas han sido instaladas correctamente así que simplemente ahora hago clic en cerrar y listo así de fácil así de sencillo es como he podido actualizar los drivers de esta portátil empleando este software llamado Dell Command Update ahora lo que estoy haciendo es nada más reiniciando mi portátil para que se apliquen las diversas actualizaciones pues no me lo ha solicitado el programa pero yo por seguridad he reiniciado mi portátil ahora sí ya he reiniciado puedo volver a utilizar mi portátil con total seguridad contando con todos los drivers actualizados bueno amigos esperando que este video te haya gustado te haya servido yo nada más te pido que me regales un like que te suscribas a mi canal y que dejes aquí abajo en los comentarios si ya has podido actualizar los drivers de tu portátil Dell sin nada más que decirles me despido y nos vemos en el próximo video buena suerte cuídense mucho bye